Bueno, pues ya les dije. Y continuamos con la tocada en un ritmo extraordinario. He recibido varias llamadas, siéndome solo tú, Enrique, puedes sacar de este programa donde se encuentran. Entrevístate tú solo. Y que me pregunto, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Pues todo yo. Verónica, puede faltar las veces que quieras cuando estás tú. Enrique, quiero ser tu amante. Firma Roberto. Bueno, pues sí, ya les digo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón! ¡No volé! ¡No volé! ¡No volé! ¡Perdón! ¡Estaba grabando la novela! ¡Ah! ¡Se me olvidó! ¿Cómo iba a ser la tocada del día de hoy? Pues no sé. Yo nomás me tapé por delante, pero ya me agarré. Ya te veía, hija. Pues cada quien agarra lo que puede. ¡Mira cómo me hizo! ¡Ah! ¿Te ayudo? Yo no tiene cáncer. ¿Te ayudo? ¿Cómo anoche? Ok, ahora sí, hablemos. ¡Ay, sí! Hablemos, porque yo también tengo... No, esta sí es tocada, ¿eh? Esta sí es tocada. Híjole, qué bronca me metiste. Yo ahí diciendo a la gente, ya no va a venir Verónica, que va a venir no sé quién. Ya dije, ¿y tú tocabas? Yo estaba buscando qué ponerme, porque la verdad yo pensé que ibas a tocar con vos otra vez. Pero me tocaste por dentro. Ese es de hombre. Ese no tiene bolitas aquí. Además, oye, corrí de la novela y me enchufaron una peluca. ¿Cómo? Me enchufaron la peluca con canas para que dijera que estaba yo igual que tú. ¡Ay! ¡Cómo eres tonta! ¡Cómo eres tonta, Verónica! Mira, estos son pelos amarillos. Estos son canas. Blancas. Sí, son como de... Y tengo más. Oye, pues ya es el programa. Ya, ya vi, ya. Me echaron ahí, ¿ví? Pero muy bien, muy bien. Ya me dijeron que... ¿Me gustó? Estuvo sensacional, ¿verdad? Mil perdones, mil perdones, perdones. Gracias, mil perdones. Fue en un jardín español. Tú me miraste a mí y yo te dije a ti que me gustaban esos ojos primorosos y esa boca. color de púlpura que tiembla de sangre con esa pasión, mi vida. Tú te pareces a la cruz que tengo yo en mi invernadero. Tan dulce tu mirar, tan tierno tu besar, y ese perfume tan sutil que brota de tu blanda piel. Tan dulce tu mirar, tan tierno tu besar, y ese perfume tan sutil que brota de sangre con esa pasión, mi vida. Tan dulce tu mirar. Tan dulce tu mirar, tan tierno tu besar, y ese perfume tan sutil que brota de sangre con esa pasión.